Hola de Glidovers, yo soy Leila Star y bienvenidos a Mi Galaxia Hoy les dejo un videito muy especial que es el tag de ¿Qué suponen de mí? Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme allá arribita, ya, síganme Para que sepan cuando hago nuevos videitos y cuando les pido ayuda Hice ese video porque me hacen demasiadas preguntas porque me quieren conocer Así que eso es como que para que me conozcan más y sepan más de mí Así que vamos a comenzar Ok, Leila Lovers, la primera suposición es Supongo piensa hacerle una broma al oso Esto no es verdad en cierto modo porque no Estoy pretendiendo hacerle una broma al oso El oso es muy malo conmigo y me ha hecho muchas bromas Así que estoy pretendiendo hacerle una broma por ahí No le ganan al oso, ¿ok? Supongo que eres de Venezuela o de Colombia por tu acento Primero yo no sabía que tenía acento, ¿eh? Y bueno, sí, soy de Venezuela Aunque me encanta Colombia y todos los otros países en este mundo Así que sí, es verdadero Supongo que eres como la hija adoptiva de Katie y el oso Como dije antes, no, no somos así como que de familia Antes es como que de sangre pero ni adoptiva Pero mira, Katie, oso Yo tengo los papeles si quieres No, eso no es una broma Yo amo mi familia también, ¿verdad, lodito? Creo, espero Supongo que haces dieta para tener ese cuerpo Besos, te quiero Yo también te quiero No, ya va, ya va Eso puede ser verdadero si dices Que dieta es comida como pizza, hamburguesas, sushi Sí, puedo estar haciendo dieta bien saludable Te pones lentillas azules O también puedes hacer lentes de contacto No, no, estos son mis ojos No me puedo cantar nada No, no tengo lentillas azules, así que Pasó Y a mí como me gusta tanto el anime Naruto Tal vez quiera unos lentes de contacto De Sharingan Tienes 20 años Ok, a mí me han dicho que tengo 13, 15, 17 Pero no 20 20 es bastante, ¿no? Tengo apenas 12 Supongo que te gusta el K-pop Ok, para los que no sepan que es el K-pop Es prácticamente pop coreano Pero a mí me gusta mucho el ritmo Y los efectos especiales y todo eso Pero no lo entiendo porque está en coreano Hablando de eso Yo escucho música en japonés y tampoco la entiendo Bueno, voy a decir que esto es el verdadero Porque a mí me encanta todo lo del K-pop Solo que no lo entiendo Quiero entenderlo Ayúdenme Supongo que eres fea Bueno, si llaman fea a esta hermosura Esta me dijeron muchísimo Supongo que eres millonaria Millonaria, o sea, hello No para nada Ya yo quisiera, tendría un carro que aún no puedo manejar Me compraría un carro nuevo a mis padres, a mi hermano Todo eso Así que es falso Siguiente Supongo que eres hija única No, no me gustaría tampoco Yo tengo un hermano muy lindo Se llama Pikachu Ven acá, ven acá, ven acá Ven, 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 ven Rápido, 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 rápido Corre conmigo Hola Leily Lovers Hola Leily Lovers Hola Leily Lovers Hola Leily Lovers Y bienvenidas a mi galaxia Bueno, ya Bienvenidos a mi video Cosas que suponen de mi Ayúdenme Yo soy el hermano mayor de Leilas La quiero mucho Y no sé que más supondrán de mi Yaúdenme Bueno, me voy Bye Bye, bye, bye ¿Me estás echando? Ya, Chuchu Bye Es que es niña Este me quedan echados Así que falso Siguiente Supongo que estás muy loquita Se lo fui yo Dice tu nombre Bueno, pero tengo razón, ¿no? Sí, tienes razón Entonces es verdadero Siguiente Supongo que no sabes nadar Si sé nadar Yo vivía en una isla en Venezuela No había mucha agua Me pueden llamar sirenita Sí se nadar No como alguien que fumara conmigo Entonces esto es falso Siguiente Supongo que amas la comida chatarra No, por nada Nada, nada, nada Ok, ok Sí, sí, me encanta Así que esto es verdadero Supongo que amas a los unicornios Esto es totalmente verdadero A mí me encantan los unicornios Full de colores Y aquí está como ¿Sí que está? Supongo que tienes fredos Porque los tenías torcidos Pero aquí ya se te ven hermosísimos Gracias Y es verdad Bien torcidos Pero claro que tengo fredos Eso es muy difícil de suponer Acá es una foto de cuando no tenía fredos Hace tiempo Sí, están desastrosos Pero eso va a cambiar No, pero aún A mí me decían muchas cosas Como que tienes que arreglar tus dientes Y demás Y yo no las paraba Estaba como que Comentarios malos Para allá Las malas vibras Bye, bye Y ya Porque yo sé que la vida es hermosa Y hay que sonreír Tú también sonríes Que eres hermosa Así que es verdadero Siguiente Supongo que Ya escuchaste Es mal de la cabeza Y sí Sí Es verdad Es verdad A mí me encantó la canción Es como que Estás mal de la cabeza Es Ok, ya Pero es buenísima A mí me encanta Katie Felicidades Tu voz Eres un ángel Y siguiente Supongo que Te gusta hacer muchos Deportes Esto es Paso No O sea Tal vez nadar Pero hasta ahí No me gusta No me gusta correr Eso es algo que no me gusta hacer No me gusta correr Así que Paso Siguiente Supongo que Estudias por internet No vas a la escuela Tienes 16 años Eres millonaria Eres sobrina de Katie Eres prima del oso Estos son todos de la misma persona Y todo un beso Ok, no aceptaste ni una Todas son Partas Supongo que Video nuevo Y sí Aceptaste Es verdad Denle like Suscríbanse Y pongas allá abajito Que quieren que haga Siguiente Supongo que A veces Eres torpe Esto es Completamente falso Porque no es solo A veces Es todo el tiempo Rael A ver Dime cuántas veces Se me ha caído el teléfono hoy Nada más Haciendo este video Se le ha caído Sin exagerar Unas 8 veces El teléfono Sin exagerar Que conste Siempre bota el jugo O el refresco O el agua Ya Mucha información Chao 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 Un desastre Mucha información Ok Siguiente Esa estrés Supongo que Eres muy inquieta Y eso es totalmente verdad Aunque Aunque No soy inquieta Cuando estoy Costada en la cama Con el teléfono Ahí no Pero Sí Soy muy inquieta Yo estoy comiendo Y copo Voy a un lado Voy al otro Voy comiendo Y o sea Estoy inquietísima Y cuando estoy jugando juegos Yo como que Estoy sentada Normal Y después me paro Como que Porque no sé Siento que me tengo que mover Con el juego Y soy súper inquieta Cuando estoy viendo televisión Y a veces parezco Sid el perezoso Pero inquieta que estoy Mira Ustedes me pueden ver acostada Después del lado Después del otro lado Y después parada hermanos Estoy loca Así que Verdadero Siguiente Supongo que eres estudiosa Verdadero Y sí Soy muy estudiosa Y esto es lo único En que estoy organizada Siguiente Supongo que Tienes novia Esto me lo preguntaron bastante Y les tengo que decir Que sí Tengo novio Hacemos todo juntos Vamos a jugar juntos Comemos juntos Vemos YouTube juntos Televisión Anime De todo ¿Quieres que se me presente? Ay Me pone nervioso Bájale ¿Quieres que se me presente de verdad? Está acá Mi teléfono Muy hermoso Siguiente Supongo que No te peinas Ok Ya Esto es ridículo ¿Sabes cuántos mensajes Me han mandado Así como que Ay no te peinas Ja 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 Este es mi pelo normal Miren No tiene enredos ni nada Es mi pelo normal Para los videos Me lo arreglo un poco Pero Normal es A tu lado Esto ya parece Algo como Bullying Y eso O sea Eso no te hace más fuerte Ni nada A lo contrario Es una persona Miserable Si les soy sincera Eso ya es Absolutamente Ridículo Porque Yo intento Verme decente A donde vaya Y si me quedo en la casa Bueno Tal vez no me vea De lo mejor Pero si me voy a ver decente Yo soy mucho De verme bien Y sentirme Que me veo bien O sea Eso yo lo veo mucho En la escuela Y claro Yo digo algo Siempre que pasa algo Como eso Tienes que decir algo Ya que sea bullying O algo malo Y ya No te puedes quedar callado Tienes que hablar Porque si no Eso te puede derrotar A ti mismo Y ya es algo Que no Ya no es divertido Ni nada Y no entiendo Eso Que se están riendo Y todo Es totalmente absurdo Callarse No es una opción Playlords Tenía que decirlo Y ya que tengo Eso ya afuera Aquí cerramos el video Gracias a todos Que mandaron su suposición Los amo a todos Les mando un beso galáctico Bye Bye